No mames que se metió aquí, ay dios santo, ok, no parece que esté aquí, no parece que, no, no parece que se encuentre en esta zona, así que tenemos que seguir buscando, oh miren, ya lo vieron, ahí está, justamente ahí. Oh dios, oh dios, oh dios. ¿Dónde yo les fue? Ok, 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 dios. Santo cielo, el bastardo se va a esconder. Y bueno, tenemos que hacer cambios, para que se active de nuevo. Oh dios. No tiene sentido. Bueno, ese que les acabo de mostrar es una versión improvisada de un usuario que acabo de encontrar hace unos momentos, pero este es el original. Este es mucho más ruidoso, mucho más culero y vamos a probarlo. Aquí se escondió, tenemos que encontrarlo. Dios. Si se esconde en esta zona es un pedo wey, porque no se ve. Diablos. Muy bien, vamos a subir. Escogí esta versión del construct oscura porque, porque no... Digo, escogí esta versión del mapa porque es mucho más oscura que la original. Oh dios, ahí vas hijo de tu puta madre. ¿Por qué te vas hijo? Bueno, eso no me lo esperaba y genuinamente me sacó un pedo. Ok, escucharon esos susurros, no? Dios, 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 Dios. Decido. Oh, Dios, 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 Dios. ¡Gracias!